Yo no me lavo la cara en ríos de agua verdita Me baño en mares de musas como lo hacen los artistas Tengo más luna que sones, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las pides puedas verme la vida Yo tengo ríos de río corriéndome por los gallos Me paso días de izquierdos como hasta el mar ¡Los ventos! ¡Los ventos! ¡Los ventos! ¡Los ventos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No es lo que vengo! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo! ¿Vale? ¡No me lo puedo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!